de la Junta de Coordinación y del Verde Ecologista en donde los senadores votan de manera secreta y entonces pues no sabríamos quién apoyó la restitución o quién apoyó la remoción del fiscal Santiago Nieto un asunto que mantiene gran debate y gran tensión en el Senado le quiero agradecer a Manuel Bartlett él es coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República que nos toma esta llamada telefónica Senador, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? A tus órdenes ¿Qué está pasando en el Senado? Acusa el Partido del Trabajo, Morena de una estrategia de retrasar de relación por parte del revolucionario institucional ¿Es así lo que quieren? ¿Es que pasen los 10 días afirmativa ficta y que corran al fiscal? Bueno, mira ya sabemos la historia de este cese fulminante del fiscal para delitos electorales hecha por un procurador que no es más que encargado del despacho toda una truculencia hay aquí atrás se va a Cervantes declara que Obedrecho está muy avanzado a los cuatro días un encargado del despacho que viene de la Secretaría de Hacienda cesa al fiscal encargado de los delitos electorales no es cualquier cosa si lo quieren poner como si fuera un burócrata cualquiera o un empleado es el que va a ser el fiscal de las elecciones que vienen ni más ni menos si es al inicio del periodo electoral ya estamos en periodo electoral el fiscal le da o el procurador le da un golpe de mano sin notificarle sin darle sin darle derecho de audiencia sin fundar y motivar su resolución pum para afuera informa al Senado porque el Senado tiene facultades para oponerse informa al Senado y que es lo que ocurre el PRI y el verde su anexo ¿verdad? deciden imponerse en la Junta de Coordinación en la Junta de Coordinación del Senado inventan junto con el presidente de la Cámara que este asunto se debe ver en un solo día en un fast track en el pleno en donde lleguen uno cada uno de estos dos implicados el fiscal llegue nos explique quince minutos y luego le hagan treinta cuarenta preguntas y respuestas y luego llegue el otro y se le hagan quince minutos y quince o treinta preguntas y al término de eso a votar y a votar en secreto proceder es obviamente una maniobra sucia inaceptable llegan a ese extremo para tapar todo lo que ha ocurrido que rápidamente se pase esa facultad que tiene el Senado para oponerse sin posibilidad ninguna ni de analizar ni de sistematizar y luego con una votación secreta eso es verdaderamente ya grotesco ya están llegando no solamente el Ejecutivo sino Emilio Gamboa y el PRI con el verde queriendo sin poner cuando ni siquiera son mayoría hay posibilidad te pregunto senador Manuel Bartlett hay posibilidad de que esto cambie cerca de las 10 de la mañana ayer había la posibilidad de un acuerdo al menos de que cambie el tema del voto secreto si gana la oposición una oposición cohesionada en estos momentos pues va a ser un golpe fuerte al revolucionario institucional y también al partido verde y al presidente de la república porque Obedrej está vinculado con una gente que él puso en el PRI y que hay declaraciones en Brasil ya juradas señalando de buen dinero entonces imagínate esto este golpe es un golpe de desesperación grotesco para hacer que en el Senado mismo se haga esto rápidamente y que ya se olvide ¿no? Por eso te pregunto perdón la interrupción por eso te pregunto justamente si hay posibilidad de que se llegue a algún acuerdo porque si no entonces vas ayer nos estuvieron hablando por teléfono estábamos reunidos porque no es nada más el PT Morena es el PAN y es el PRD claro que tenemos posiciones distintas generalmente en el Senado y los tres estamos ¿cuántos votos? nos hablaron por teléfono estábamos juntos para ver si nos reuníamos ayer si no habían cambiado no pues todavía me hablaron a mí en la noche a la noche para decirme si nos reuníamos y me empezaron a decir que habían cambiado nada no tenía sentido reunirnos para oír lo mismo entonces sin embargo nos mandan un citatorio habiéndoles dicho que no que hay una reunión de la de la de la de la FUCOPO FUCOPO cosa que nosotros dejamos y no vamos a ir no van a ir insistir en lo mismo esto es grotesco la población se debe dar cuenta que están tapando de una manera suculenta una fechoría que es haber expulsado al fiscal encargado ni más ni menos de investigar no solamente que fue la causa que motivó sino todos los delitos electorales que vengan en la siguiente en la elección van a descabezar toda la la capacidad de análisis de de los delitos electorales no hay acuerdo no hay acuerdo no van a ir a las 10 no, claro que no nadie ni el PAN nadie no, pues no vamos a ir a esa junta de coordinación vamos a ir a la sesión normal pero si pretenden ellos imponer eso no lo vamos a permitir mira ¿por qué el voto secreto? no es no es algo que no conozcan todos los que están vinculados y los medios de comunicación que conocen cómo opera el Congreso últimamente se compran los votos es un mercado de votos entonces lo hacen secreto ¿verdad? para que puedan comprar los votos y no se escriba a nadie déjame déjame preguntarte algo Manuel Bartlett ¿cuánto cuesta un voto? bueno pues yo no sé hay votos que pueden ser inconseables que no se van a pagar hay otros que se compran ¿cuánto cuesta un voto como estos? un momento no puede ser cerrado imagínate imagínate que es la la tapadera y correr a un fiscal que no les gustó para toda la elección de un fiscal y luego van a tener que poner el otro pero se necesita se necesita primero ver qué pasó aquí no lo han permitido no lo han permitido ese es el asunto por eso no vamos a ceder porque bueno ocurre han venido comprando votos y entonces si se hace el voto público como se hace todo y aparece en el tablero quién votó qué votó ¿verdad? vamos a ver quién está en cada grupo y quién quién está vendiendo su voto finalmente hay una crítica que les están haciendo a la oposición a esta oposición cuestionada de bloquear el Congreso concretamente el presupuesto de poner en riesgo las finanzas públicas y la otra que también es muy válida es el hecho de que pues si se sigue bloqueando al final van a pasar los 10 días y bueno pues va a ser la estrategia de delación va a ser la estrategia de retraso y una estrategia en donde pues al final terminarán por pues por ratificar la salida de de Santiago Nieto del fiscal ¿qué dices al respecto? Te respondo las dos Sí No es cierto que estemos bloqueando el mismo día de todo este de todo este zainete perverso Sí ¿verdad? Los los senadores estamos en oposición en esta oposición no estuvieron en la en la reunión de la Comisión para el Paquete Económico pero eso ya se resolvió eso no se va no se va a entorpecer nada es mentira que se quiera añadir algo malo a lo que es absolutamente transparente no va a haber mañana hoy vamos a estar sentados ahí en la en la en la en nuestro escaño no vamos a entorpecer nada vamos a entorpecer no queremos que hagan esa cuestión de el mercado de votos segundo nos acusan dices tú de que somos los que vamos a permitir que esto se que se lleven los los diez días es al revés Luis plantearlo al revés tienes que estar haciendo todo para que pasen los diez días y no se haga un auténtico análisis de qué dijo y por qué y qué pruebas tienen contra contra el fiscal que acaban de cesar y y oírlo a él y luego votar libremente ellos es los que están estorbando la razón el derecho la justicia son ellos los prís es al revés bueno y si llevan esto hasta los diez días se van a quedar sin fiscal y se va a quedar el país sin fiscal por culpa de ellos del PRI y del gobierno de Peña Nieto esa es la realidad es un acto verdaderamente inadmisible de la opinión pública que va a ir a votar que van a tener que hacer sus esfuerzos para estar en dar seguimiento a las campañas ya saben que no quisieron un fiscal que sepan que están matando al fiscal electoral sin explicar ni aclarar por qué lo hicieron y todo el mundo sabe que es por Overseas que llega a la campaña del presidente Peña Nieto estaremos dándole seguimiento al tema senador Manuel Bartlett te aprecio mucho la comunicación buenos días gracias Luis siempre te usas gracias estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas